En estos momentos está saliendo del funeral de la madre del alcalde de la capital, el presidente de la república, Juan Orlando Hernández, quien ha llegado hasta este sector a mostrar sus muestras de apoyo hacia el alcalde. En este sepelio, que como ya mencionamos, en un momento, a eso de la una de la tarde se estaría realizando una misa, una, dos de la tarde se realizará la misa, para posteriormente a eso de las tres, cuatro de la tarde, realizar el sepelio en Jardines de Paz, su yapa. Así que a continuación podemos escuchar un momento al presidente de la república, Juan Orlando Hernández, en este momento. Sí, buenos días. En efecto, venimos con Ana a saludar a Tito, a su esposa, a su familia, a prestarle pues nuestros respetos a ellos, a su madre, y desde luego a darle el pésame. Así es de que es un paso que siempre llega, nunca se sabe cuándo va a llegar normalmente, pero así es la vida, y que Dios la tenga allá a su lado. La etapa más difícil para todo hijo, ver partir a su madre. Claro. Creo que algo ha habido de diferente en este caso, me consta que Tito tuvo la oportunidad de hablar con ella antes, yo creo que eso es algo especial, ojalá todos tuviéramos esa oportunidad. Pero bueno, en estos momentos uno debe recordar que eso es parte de la vida, y por eso también hay que vivir la vida, como dicen, intensamente, y querer a su madre y a su padre, estar de cerca con la familia lo más que se pueda. Permítanme que voy hasta Colón allá a hacer unos mandados. Un gusto. Solamente una pregunta, presidente. ¿Cuál es la agenda? Bueno, estas fueron las palabras del presidente de la república, Juan Orlando Hernández, cuando ya se retira de la funeraria María Auxiliadora, luego de que se ha manifestado en solidaridad con el alcalde de la capital, el alcalde, Nasri Asfura. Vamos a llevar más información en lo que transcurre el día a través de las pantallas de HCH Televisión Digital, por eso le invitamos a que no se desconecte de nuestra señal. En cámara de José Hernández, les informó Nirvana Velásquez.